LUNES DE PASCUA LUNES DE GUADAMAR, en este caso con un temporal que podemos ver en las imágenes, el agua llegaba hasta incluso a rebasar la línea de los chalés de primera línea de nuestro municipio. Hay que decir que conforme iba avanzando la tarde, a partir de las 5, las personas se fueron animando ya que salió el sol y se pudo disfrutar de la tarde en este lunes de Pascua. También hay que indicar que alrededor de las 6 haría su llegada al Pinar-Guardamarenco el grupo de la quinta de 1961, grupo que este año celebra su 50 aniversario. Ya ha sido esta misma mañana a la 1 y media cuando se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guardamar un pleno extraordinario para conocer y determinar los componentes de las mesas electorales. Y ha sido esta misma mañana en sesión extraordinaria y urgente cuando el pleno municipal ha realizado el sorteo, en este caso para la determinación de componentes a las mesas electorales para las elecciones locales y autonómicas del 2011. Será mañana durante el informativo de Televisión de Guardamar cuando nos ofrezcamos las listas completas de las personas que tendrán que integrar esas mesas electorales. Y durante el informativo de mañana nos ofrecemos lógicamente esa lista completa de las personas que integran las diferentes mesas electorales. Hablamos de la Escuela de Primavera porque esta misma mañana ha echado a andar una nueva edición. Y esta mañana ha comenzado una nueva edición de la Escuela de Primavera dirigida a niños y niñas entre los 3 y los 12 años escolarizados en los centros de educación primaria. Iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Guardamar en colaboración con las AMPAs de los colegios públicos Molibén y Reyes Católicos. Escuela de Primavera que se cerrará el próximo 29 de abril a las 2 del mediodía. El objetivo de esta actuación es ofrecer un servicio a los ciudadanos que permita la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones de la Semana Santa. De esta forma, mientras los padres trabajan, sus hijos podrán divertirse y disfrutar de su tiempo libre en los diferentes talleres programados. Pues este ya es el tercer año que hacemos esta actividad y como bien has dicho, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con las AMPAs, tanto del Molibén como de Reyes Católicos. Y creo que es una actividad que merece la pena realizarla y continuarla porque de alguna forma complementa la oferta que ya teníamos de la escuela de verano. Pues también esta semana que es un poco una semana laboral en la que los padres lógicamente tienen que trabajar. Y es una forma que los pequeños estén atendidos, que estén con sus compañeros, que a lo mejor días atrás no han podido estar con ellos. Y divertirse y todo, pues son actividades a través de una metodología lúdica. Pues para que esos días, aunque estén dentro del contexto de las aulas, pero las actividades sean diferentes. Bueno, vemos que coinciden chavales de diferentes centros, de diferentes clases. Eso también va a servir para que ellos actúen con la convivencia, con gente nueva. Sí, así es, porque hay un grupo tanto de infantil como otro de primaria. Y tanto en el de infantil como el de primaria hay niños de diferentes colegios, de Molibén, de Reyes Católicos. Incluso también hay algunos niños que vienen de otros municipios que conocen nuestra actividad y les interesa también que sus hijos puedan participar. Con lo cual creo que también es una forma de ampliar el círculo de amigos. Sabrina, van a estar hasta el próximo viernes y sobre todo actividades, este año encaminada sobre todo al medio ambiente. Sí, es el eje un poco temático de todas las actividades. El título de la actividad es Bichos y un poco el nombre nos da el contenido de todas las actividades alrededor de todo lo que son diferentes animales, naturaleza y medioambiental. Vemos al final que aproximadamente una treintena de jóvenes son los que se han inscrito. Supongo que contenta porque es un número importante, ¿no? Sí, ya prácticamente los mismos niños que en ediciones anteriores. Hay un grupo de infantil completo, que la ratio es de unos 12, y un grupo de primaria también completo, que la ratio es de 15 alumnos. La programación del evento, que arranca bajo la temática Bichos, tiene como objetivo promover el respeto hacia los animales valorando la importancia del medio ambiente. Incluirá la realización de talleres de manualidades, actividades deportivas o juegos de entretenimiento. Esta actividad se viene desarrollando en las instalaciones del Colegio Público Molibén. Les hemos contado un poquito lo que es el programa de actividades, donde van a haber cuentacuentos, van a haber un taller de teatro, hay una fiesta, vamos a hacer talleres de cocina. Ahora mismo comenzaremos con primaria a hacer una actividad de pistas, donde la finalidad de todo es que conozcan dentro de la primavera el mundo animal y en concreto el de los insectos, que hay muchos que desconocen, es algo que les llama bastante la atención, y vamos a trabajar a distintos niveles y a distintas edades lo que es el temario de los insectos, mediante fotografías, paneles, murales, intentando siempre que primaria ayude infantil también un poco a entrar dentro de los conocimientos. Y ya está todo mediante juegos lúdicos. Supongo que para ellos, en vista de tu experiencia, es importante que después de este periodo vacacional, esto sirve de enganche para retomar nuevamente las clases. Sirve para acostumbrarse, sirve también para conciliación de la vida laboral familiar, es una ayuda para los padres, pero a ellos también les viene bien. Y el estar con gente diferente a los que están acostumbrados diariamente en su aula, también les viene bastante bien a la hora de abrirse, de conocer gente y hacer amistades, porque muchas veces se cierran a su grupo y el estar con otros niños de otras edades y demás les abre bastante a nuevas cosas. Cambiamos de actividad y será el próximo viernes cuando a partir de las 6 de la tarde comience una nueva edición de Guardamar Llobe. Y ya son tres las ediciones celebradas durante las últimas semanas. Y será este próximo viernes día 29 cuando tenga lugar una nueva edición de Guardamar Llobe, edición que concluirá a las 12 de la noche. Se propone taller de nuevas tecnologías de la Xbox. En segundo lugar, un taller de maquillaje. La primera de las sesiones, maquillaje decorativo y de fantasía. Empezar a las 5 y media concluirá a las 7 y media de la tarde. La segunda sesión, maquillaje con jena, entre las 8 y las 10 de la noche. Se va a desarrollar esta actividad en los bajos del ayuntamiento. Y hay que recordar que a las 7 y media se repartirán bocadillos y refrescos para todos los chavales participantes. Y anunciarles a continuación la programación especial que hemos preparado desde Televisión de Guardamar para esta semana. Semana donde van a poder disfrutar de diferentes actividades, entre ellas algunos resúmenes de la Semana Santa. Y Televisión de Guardamar ha preparado una programación especial para esta semana. A la conclusión de este espacio de noticias recita el poético Voz, Imagen y Palabra Federico García Lorca. A las 3 y media disfrutarán del primer especial de Semana Santa, con la repetición del desfile convocatoria de bandas. Posteriormente, esta noche, a las 9 y media, Semana Santa, repetición del Vía Crucis y del Domingo de Ramos. Para el miércoles 27 de abril, a la conclusión del informativo, se repetirán el Espacio Musicalité, con la audición del orción Ricardo Lafuente. Posteriormente, Semana Santa, lunes y martes santo. Ya por la tarde-noche, concierto de música sacra a cargo de la coral y la agrupación musical de Guardamar. Posteriormente, a las 9 y media, Semana Santa, con la procesión del miércoles santo. Para el jueves, día 28, tras el informativo, llegará un nuevo especial de Semana Santa, en este caso, para recordar las procesiones de Jueves y Viernes Santo por la mañana. Igualmente, por la mañana, se realizará la entrevista a don Manuel Lucas Pons, el pregonero de la Semana Santa. Ya por la noche, tendrá lugar el especial dedicado al santo entierro y a la procesión del encuentro. Para el viernes 29 de abril, a la conclusión del Espacio de Noticias, tendrá lugar la emisión de la sesión plenaria ordinaria, celebrada el jueves 28 de abril. Posteriormente, a la conclusión del pleno, tendrá lugar el resumen semanal de noticias. Y se prepara el show cooking del langostino de Guardamar, en la localidad castellonense de Vinaroz. Como saben, semanas atrás, sería la localidad castellonense quien presentaría su langostino, el de Vinaroz, en nuestro municipio. Y dentro de la programación de la séptima semana gastronómica de la añora y el langostino, que se va a vivir en nuestro municipio, del 6 al 12 de junio, hay que recordar que mañana tendrá lugar, en la localidad de Vinaroz, en Castellón, una demostración culinaria del langostino de Guardamar. Será, en este caso, a cargo de María Ángeles Las Heras, profesora de cocina y propietaria del restaurante La Saranda de Guardamar. Actividad que comenzará a las 12 del mediodía en el restaurante Catering, el maestrat de Vinaroz. Viene a completar esta experiencia con la pasada edición del show cooking, con la demostración culinaria del langostino de Vinaroz, en nuestro municipio. Actividad que tuvo lugar el pasado 1 de abril. Y recordarles a continuación el cierre para participar dentro del concurso de carteles de moros y cristianos. Y queremos recordarles que será este próximo viernes, día 29 de abril, cuando se cierre la 31ª edición del concurso de carteles de fiestas de moros y cristianos de Guardamar. Concluirá esa recepción de originales. De igual modo, también concluirá la 15ª edición del concurso juvenil e infantil de carteles de fiestas de los moros y cristianos. Los carteles deberán ser enviados antes de la fecha citada a la Biblioteca Municipal de nuestro municipio. Y el concurso para categoría senior está dotado con un único premio de 900 euros. El fallo del jurado será el próximo 6 de mayo. Y les hablamos de cine, porque esta misma tarde, tanto en la Biblioteca Pública Municipal como en el nuevo salón de la Escuela de Música, se proyectan sendas películas. Y esta tarde, a las 6, dentro de la programación de la Biblioteca Pública Municipal, se proyecta la película La Boda del Monzón, con entrada gratuita, recuerden, a las 6, en la Biblioteca Pública Municipal. Antes, a las 5 y media, en el Auditorio de la Escuela de Música, Cine Juvenil e Infantil. Grabad el Molino del Diablo, también entrada libre para disfrutar de esta nueva proyección en el Auditorio de la Escuela de Música. Y hablarles de deporte y de muy buenas noticias, porque David Braceras, el petrólico, consiguió el campeonato de Superkits 2011, celebrado en Barcelona. Segunda posición, también para un piloto valenciano. Decir que la pista prácticamente impracticable, en la que solo se pudo disputar la primera de las mangas, donde el guardamarenco David Braceras sería, finalmente, el campeón de esta Superkits 2011, valedero, entre otras cosas, similar al campeonato de España, de categoría de 50 centímetros cúbicos. Les ofreceremos la crónica en cuanto nos llegue a nuestra redacción. Pero, sin duda, magnífica la noticia, David Braceras, el petrólico, campeón de la Superkits, celebrada el pasado fin de semana en la ciudad de Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!